Rendimiento en aplicaciones Ahora, hablemos del rendimiento en aplicaciones. Tanto el Ryzen 7 5700G como el Ryzen 7 8700G ofrecen un excelente rendimiento en tareas que requieren un alto poder de procesamiento, como la edición de video, la renderización 3D y la creación de contenido, aún incluso con los gráficos integrados. Si pensamos complementar esta CPU con una gráfica dedicada a su altura, entonces todo esto se reafirma. En una prueba de Cinebench R23, podemos ver que el Ryzen 7 8700G obtiene un puntaje de 18.040 puntos en multinúcleo y 1.833 puntos en mononúcleo, mientras que el Ryzen 7 5700G obtiene un puntaje de 14.075 puntos en multinúcleo y de 1.517 en mononúcleo, por lo cual, en términos globales, el 8700G es un 28% superior. En cuanto a estadísticas obtenidas directamente por los benchmarks de Blender, podemos analizar que en este software el 8700G tiene un puntaje de 245.12 puntos versus los 174.35 puntos del Ryzen 7 5700G, lo que se traduce en una superioridad del 8700G en un 40.59%. El Ryzen 7 5700G sigue siendo un procesador que puede ofrecer una completa solución a la creación de contenido para muchos usuarios, como explico en este video en pantalla. Donde un usuario que necesite producir contenido audiovisual y obtener buenos resultados en programas como Premiere, Audition, Photoshop, Illustrator, After Effects, entre otros programas, este procesador se levanta como una solución económica y expandible en el futuro, ya que se cree que solo se puede producir contenido audiovisual con los componentes más caros del mercado, pero la realidad es que no es así, hay mucho hardware que te permitirá realizar trabajos de este tipo sin problemas. Obviamente, si te dedicas a tiempo completo y cada segundo vale, entonces es una realidad que necesitas tener la mayor potencia disponible. Y en este caso, ya vemos lo que es capaz de hacer un Ryzen 7 5700G, permitir un rendimiento decente en ediciones a resolución 1080p, resolución muy vigente hoy en día para las plataformas como YouTube, por lo cual el 8700G tendrá mayor rendimiento en todas estas tareas de las que hemos hablado. Así que también se levanta como una solución para muchos usuarios que puedan costear esta plataforma AM5. En cuanto al streaming, el 5700G te permite streamear diferentes cosas, incluidas los juegos, obviamente sacrificando un poco de calidad gráfica para esta tarea, donde la resolución 720p es la que te permite el éxito de la transmisión. En lo personal, yo lo uso para mis transmisiones de cursos y tutoriales en resoluciones 1080p sin problemas. El 8700G, por otra parte, te permitirá efectuar streaming a una mejor resolución, 1080p en calidad baja, apoyándose obviamente con las tecnologías disponibles como FCR. Y si eres un estudiante y necesitas un procesador para diferentes proyectos, trabajar con máquinas virtuales en simultáneo, modelamientos, render variados, ambos CPUs son una solución económica para este segmento, ya que a medida que tengas más recursos, podrás complementar a futuro. Consumo de energía y temperatura. En este sentido, el Ryzen 7 8700G tiende a consumir un poco más de energía que el Ryzen 7 5700G, aunque ambos tienen el mismo TDP. El 8700G en reposo tiene un consumo de 25W y en carga alcanza los 88W. Sin embargo, si te gusta trastocar el CPU y efectuar overclock, puedes alcanzar un consumo de 133W, inyectando un plus de rendimiento de aproximadamente un 10% más en FPS. Por otro lado, el 5700G tiene un consumo de 27W y en carga alcanza los 62W. En cuanto a temperaturas, el 5700G en carga llega a los 55 grados Celsius con un disipador como el Corsair A50, y el Ryzen 7 8700G llega a temperaturas de 82 grados Celsius con un disipador como el Cooler Master ML360 Core. Podemos ver que ambos procesadores ofrecen un buen equilibrio entre rendimiento y consumo de energía. Sin embargo, el 8700G significaría un 41% de mayor gasto energético. En cuanto a la temperatura, ambos procesadores pueden funcionar a buenas temperaturas bajo cargas intensas siempre y cuando se cuente con un buen sistema de refrigeración. Precio El Ryzen 7 5700G es más accesible que el Ryzen 7 8700G, lo que puede ser un factor determinante para aquellos que buscan un rendimiento sólido a un precio razonable. Sin embargo, si el presupuesto no es un problema y deseas obtener el máximo rendimiento posible, el Ryzen 7 8700G sería tu opción, teniendo en consideración el cambio de plataforma. Al utilizar Amazon como referencia, $299 para el Ryzen 7 8700G y $164 para el Ryzen 7 5700G. Podemos ver que la diferencia de precio entre ambos procesadores es de $135 dólares, por lo cual es un 82% más caro el Ryzen 7 8700G, que se justificaría debido al incremento en rendimiento de la gráfica integrada. Pero tengo que recordarles que para muchos, el de cantarse por el 8700G significaría gastar también en nueva plataforma y memoria RAM. Calidad-Precio En cuanto a calidad-precio, el que ofrece un mayor rendimiento por cada dólar invertido es el Ryzen 7 5700G, con unos 85.82 puntos por cada dólar invertido, frente a los 60.33 puntos de potencia por cada dólar invertido del 8700G. Conclusión Ambos procesadores son buenas opciones para montar un ensamble para gaming o trabajo variado, y que a futuro puede acompañarse con buenos gráficos dedicados. Pero probablemente por los costos que significaría la plataforma AM5 para poder utilizar el Ryzen 7 8700G, para muchos usuarios convendría mantener sus procesadores serie 5000 y complementar con una gráfica dedicada a la par de esta gráfica integrada como una GTX 1650. ¿Y tú? ¿Cuál elegirías? ¿Y por qué? Déjanos tu opinión, que Dios los bendiga, y te dejo otros análisis de estos procesadores. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.